Melisa Valentina, feliz cumpleaños de dos años. Linda nieta, Melisa Valentina, niña alma de gran pureza, eres motivo y razón de mis queridos sueños. Melisa Valentina, eres mi luz, mi alegría y mi fortaleza. Mi amor por ti, amada nieta, nunca será motivo de olvidos. Melisa Valentina, eres razón de mis anhelados sueños. Tú, con tu sonrisa, nos alumbra los días nublados. Tu familia te llevará siempre en el corazón guardado. Tienes el mundo a tus pies, nieta, mi bien preciado. Melisa Valentina, eres un regalo bello que me hace renacer. En cada momento contigo soy muy afortunado. Tus sonrisas y carcajadas es música que llena mi ser. En tus besos y abrazos siento que se para el tiempo. Amada nieta, Melisa Valentina, tu mirada brilla como el sol. Vives muy amada por todos en un destacado parasol. Vives muy amada por todos en un destacado parasol. Saltan y brillan en tus ojos encantadas estrellas. Sea con el estudio o sea, no, sin fatiga de cepillar las playas. ¡Feliz cumpleaños de dos años! ¡Melisa Valentina, felicidades! ¡Aplausos! ¡Besos! ¡Feliz cumpleaños de dos años, Melisa Valentina! Dios te bendiga. Todos en tu familia te amamos y estamos unidos a tu alrededor con infinito amor. Dios te llevará por esta vida guiándote, amándote y alumbrándote. ¡Oh, ser preciado de luz! ¡Bendiciones, amada nieta, Melisa Valentina! ¡Feliz cumpleaños de dos añitos! ¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños de dos añitos! ¡Gracias!